Atención padres de familia, ahora les daremos algunas recomendaciones a tener en cuenta para el uso de los micronutrientes. Una vez abierto el sobre, debes darle todo en ese momento, no lo dejes para después. Los micronutrientes no deben calentarse, hervirse o cocinarse. De preferencia, darle todos los micronutrientes en papillas, purés, mazamorras y segundos. No lo agregues en líquidos como el jugo, leches y mates. No lo dejes tampoco al alcance de los niños. Recuerda que la salud de quienes más quieres está en tus manos. Gobierno Regional Piura, luchando contra la anemia y la desnutrición infantil.